¿Qué bien te explicas? Cantas bien, actúas bien, bailas bien. Eres increíble, Lali. Gracias, Miguel. Vos no te quedas atrás, ¿eh? Porque no parás de actuar en películas increíbles y también dirigís, como lo has hecho con el documental, el gran documental, 100 días con la Tata. La Tata está acá, de hecho, así que un aplauso. Así que hoy sos doble protagonista, finalista, el mejor documental y presentador. Bien, estoy con los dedos cruzados y muy nervioso. La Tata también está nerviosa ahora mismo y me está mirando. Está muy nerviosa también. Tata, que estoy aquí, ¿eh? Que estoy aquí arriba. No te lo pierdas, que esto no se hace todos los días, ¿eh? Estamos muy nerviosos, muy nerviosos. Te veo nervioso. Ella con 97 y yo con 38, muy nervioso. Bueno, mira, yo tengo un truco... ¿Para qué? Muy madrileño, de hecho, para que te relajes un poquito. Pero, ¿de qué vas? Espérame acá. Yo estuve pensando, me lo curré, me lo curré, espera. ¿Sabes lo que ha sido esto en los ensayos? A ver qué me trae. Venga. ¿Qué? ¿Vos sabes qué es esto? ¿Una trampilla de maga para que me hagas desaparecer en el foso o qué? ¡Ay, qué gracioso! No, esto es esto, mira. No. Sí. No. ¿Qué, sí? ¿En serio? ¿En serio? Aquí, ahora. Aquí, ahora. Venga, pues nada. Chicos. ¡Hala! A ver. Se mueren. ¡Venga! ¡Viva Madrid! ¡Gracias, guapá! Para que me enseñaran este truco. ¡Ping! ¡Ping! ¡Ahí está! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Vámonos! ¡Vas! ¡Siempre! Música. Madrid, Madrid, Madrid. Madrid, un pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y el ciotí. Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que está en la espina Y armá la tremolina cuando llegues a Madrid ¡Que sí! Gracias ¡Qué lindo! Adiós, Lali, acabamos de hacer historia Claro que sí ¿Dónde se ha visto que en una gala internacional los presentadores se marquen un chotis? Jamás, tenés razón, esto va a ser épico